Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síganos para que no se pierdan ningún video. La antioqueña fue una de las participantes del programa de culinaria entre celebridades del canal RCN, que ahora está en su etapa definitiva. Catalina Maya fue una de las integrantes de las denominadas 4 Babys, que junto a la cantante de música popular Marvel y las actrices Carla Giraldo y Viña Machado entablaron una amistad durante Masterchef. La modelo y periodista fue la primera de ese grupo de amigas famosas que resultó eliminada de la competencia, aunque antes estuvo en el centro de la controversia por una estrategia que llevó a cabo. Ahora, cuando se empiezan a conocer las primeras imágenes de la final del concurso del canal RCN, Maya tomó una determinación desde afuera de la competencia. La antioqueña había sido blanco de insultos por parte de usuarios en sus redes sociales cuando se desató la controversia y, en ese momento, tomó la decisión drástica de limitar los comentarios en Instagram. Viña Machado y Carla Giraldo acudieron a la misma medida en sus respectivas cuentas en esa red social, determinación que Marvel no aplicó en su espacio, y que Carla ya reversó. Lo cierto es que Catalina Maya, ya fuera de Masterchef, quitó la restricción de comentarios en su Instagram, donde tiene más de 437.000 seguidores. Por su parte, Machado y Giraldo mantuvieron su posición de controlar las respuestas de las personas. Catalina Maya, que vive en Estados Unidos, ya no hace parte de un grupo de las 4 babies en WhatsApp. La decisión de volver a permitir los comentarios en Instagram llegó luego de que la antioqueña confesara el dolor que le causó ver los insultos. Suscríbete, dale like, comparte y sigue conectado con nosotros.